Pues bueno, es una recomendación que ya se nos emitió. Yo, la verdad es que en una consideración clara y precisa, puedo decirles que siempre hemos tenido un gran respeto por los organismos de derechos humanos. Siempre hemos validado y respaldado sus decisiones, dadas las investigaciones que eso tiene, y sobre todo, dado la convicción que nosotros tenemos respecto del respeto a los derechos humanos. Esta recomendación la estaremos atendiendo de manera puntual en los sentidos en los que está. Es decir, tanto tomar medidas para que esto sea algo que no se vuelva a repetir, mejorar nuestros procesos internos, mejorar lo que en su momento estaba aprobado y que hoy tendría que ser revisado nuevamente para modificarse, como son nuestros protocolos de actuación. Y por otro lado, también llevar a cabo cursos de sensibilización y capacitación a todo el personal pues para esa reforma a nuestros mismos protocolos. Por otro lado, también debo de reconocer que lamentablemente cuando se da el hecho, pues en la participación de los oficiales de policía, ya llevaron a cabo las detenciones conforme a lo que en su momento ellos estaban visualizando ahí. Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente no se pueda mejorar.